Aunque no se sabe si la empresa que surte de cervezas al barrio habría llegado a un acuerdo o no sobre el tema de las extorsiones, lo que sí es cierto es que el líquido volvió a Villatina. Por el momento, escoltado por la policía, que a su vez, por intermedio del GAULA, investiga al grupo ilegal que estaría cobrando la vacuna. La distribución la están repartiendo con la policía, los guardas prestan seguridad al caso. Fue casi un mes en el que la cerveza y la malta dejaron de llegar al barrio. Muchos tenderos tuvieron que bajar al centro a buscarla. Ahora todo volvió a la normalidad y el consumo se normalizó. Teleantioquia Noticias consultó a la Secretaría de Seguridad de Medellín sobre el tema y confirmó el acompañamiento de la policía a los carros repartidores. También anunció que ya hay una denuncia formal sobre la problemática, por lo que el GAULA Metropolitano ya trabaja en el azul.